¿Qué mejor que comenzar la mañana haciendo deporte en un lugar como este? Me siento privilegiada. ¿Adivinen dónde estoy? En la comuna de Ñuñoa, porque quiero invitarlos a que me acompañen a conocer cinco proyectos que Inmobiliaria Grupo Espacios construyó especialmente para ti. ¡Acompáñame! Lo que más me gusta de Inmobiliaria Grupo Espacios es que pensó muy bien a la hora de construir en un sector tranquilo, rodeado de naturaleza, con todos los servicios a la mano y excelente conectividad. Ya verán. Y llegamos a nuestra primera parada, edificio Bauhaus. Está ubicado en Tobalaba 4623. Tiene cinco pisos con 51 departamentos de uno y dos dormitorios. Ya están disponibles los pilotos para que vengan a conocerlos. A continuación, quiero invitarlos a conocer el segundo proyecto. Este proyecto es lo nuevo de Inmobiliaria Grupo Espacios, edificio Florencia. Este proyecto se encuentra en pleno Tobalaba, en Diego Almagro 5354. Reúne lo mejor de las cuatro comunas y su ubicación es de alta conectividad. Es un edificio de ocho pisos con 65 departamentos, de uno a cuatro dormitorios, desde 50 metros cuadrados totales. En sus áreas comunes podrás encontrar bicicleteros, caldera individual y gimnasio. Visita la sala de ventas ubicada acá en Tobalaba 5429 y conoce más información de edificio Florencia. Ya hemos conocido dos proyectos de Inmobiliaria Grupo Espacios, pero aún quedan tres más. Edificio Venecia, Toscana y Milano. Los invito a seguir recorriendo esta hermosa comuna. A mi espalda, Edificio Venecia, un proyecto que se encuentra con entrega inmediata. Es solo cinco pisos, tiene 94 departamentos, de dos, tres y cuatro dormitorios. Cuenta con caldera individual por departamento, o sea, cada uno paga lo que consume. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tenemos cerca? Mall Plaza Egaña, Plaza Ñuñoa, un increíble boulevard, universidades y excelente conectividad. Y bueno amigos, tenemos que seguir nuestro recorrido. El próximo proyecto que iremos a conocer está muy cerca de acá, en calle Echeñique 5181. Edificio Toscana es otro de los proyectos de Grupo Espacios. Es un novedoso edificio boutique de cinco pisos, con 39 departamentos de hasta cuatro dormitorios, con amplios y cómodos espacios. Entre sus particularidades, la puerta de acceso cuenta con chapa digital, los departamentos de primer piso con patio y los del último piso con terraza privada. Además cuenta con quincho, piscina, sala multiuso, bicicleteros, ideal para comenzar una nueva vida. A mí me encantó. Debe ser muy agradable vivir acá. Aún mantiene la vida de barrio, hay lugares para hacer deportes y además se siente la calidad de vida. Vamos ahora al quinto y último proyecto. Está ubicado a unas cuadras de acá, en Heriberto Covarrubia 610. Es un proyecto espectacular y se llama Edificio Milano. Cuenta con similares características que los demás. Tiene cinco pisos, 35 departamentos, de dos a cuatro dormitorios. También muy cómodos, con amplios espacios, junto a una increíble arquitectura. Es muy elegante. Este proyecto tiene una ubicación privilegiada. Está cerca del mall, del metro y del cine y además ya está con lanzamiento de piloto. Ya conocimos cinco proyectos en nuestro recorrido. Si se dieron cuenta, todos muy cerca en una misma comuna. Excelente conectividad, pensados para ti y tu familia. Así es Inmobiliaria Grupo Espacios. Encuentras lo mejor de una casa en un departamento.